Estamos en vídeo. Hola, un saludo a todos. Bueno, por fin ya estamos de vuelta. Y perdonen por las complicaciones técnicas, pero algo ha pasado y nuestro invitado ha tenido un delay demasiado alto. Así que, bueno, aquí estamos otra vez. Y bueno, como decía, nuestro invitado hoy es Alberto, de Cerna y Cerna, que básicamente es una consultoría que nos va un poco a ayudar con los temas que hemos tratado en podcast anteriores en los que no pudimos responder bien algunas preguntas, pues él nos va a ayudar eso. Y además tenemos a Gastón, como siempre. Buenas a todos. Buenas, Gastón. ¿Qué tal? Hola, sí, otra vez, acá de vuelta. Sí, estamos con Alberto. Yo estoy en Buenos Aires, Argentina. Es una hermosa tarde, unos 24 grados. ¿Cómo están por allá? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo están? ¿Dónde estás? Bueno, pues la verdad es que estoy muy cerquita de Alex. Alex, estoy en Elche y hoy hace, para estar en invierno, hace un día estupendo. Ha bajado la temperatura como debía de ser, pero bueno, se está bien. Hoy luce un día espectacular. Por cierto, un saludo a todos y a todas. Bien, parece que ahora sí está saliendo bien. Déjenos los comentarios a ver cómo se ve, cómo se escucha. Por lo menos parece que no tenemos ni ley. Y como decimos siempre, esto es simplemente una charla de amigos hablando de temas de electrónica. Hoy probablemente mucho de electricidad, gracias Alberto, nuestro invitado, que, bueno, ya nos va a contar, pero vamos a hablar de celdas fotovoltaicas, vamos a hablar un poco de factor de potencia, algo de ahorro energético quizás. Todas esas cosas súper interesantes, por lo menos para mí, ojalá para ustedes también, pero sigan haciendo lo que están haciendo. En el mejor de los casos, es como un programa de radio. Así que, contanos un poco, Alberto, de qué trabajás, qué es lo que haces. A ver si nos puedes dar una mano con esto de las energías renovables y demás. Seguro que sí. Bueno, pues trabajo como bien me habéis introducido en una consultoría y abordamos temas de origen industrial, sobre todo trabajamos con industria, más que para el mercado doméstico. Y nuestro gabinete, la verdad es que, o consultoría, se dedica a abordar temas que tienen que ver no solo con instalaciones eléctricas, trabajamos también para instituciones públicas, sino con todo aquello que confiere la posibilidad de tener un ahorro, una eficiencia en el recibo, en la factura de energía. Entonces, abordamos varios palos, tocamos temas de facturación, estamos ligados a una compañía de energía bastante conocida. Atajamos y tocamos todo aquello que interfiere y que genera un consumo adicional o innecesario en las redes eléctricas. Y, bueno, pues también algo en cuanto a media tensión. De hecho, me gustaría aclararte algo que tú publicaste en el 2014 hablando de un profesor tuyo con los transformadores, pero eso lo veremos más adelante, que tu profesor te garantizaba que el transformador era uno de los elementos que menos pérdidas de potencia tenía con respecto a la salida. Y ya hablamos de eso, pero hablando ya de transformadores importantes. Sí, claro, Uzi, me súper interesa todo esto. Bueno, Alex, contanos qué dicen los comentarios, cómo está saliendo ahora. Uy, no me digas que ahora nos quedamos sin Alex. Alex, yo veo que está en mute, ¿no?, el silencio. Sí, nada, lo siento, es que estaba respondiendo a los comentarios y había quitado el sonido para que no... No participo más, ¿eh? Casi se me paga en el corazón, boludo, ¿verdad? Se ve y se escucha perfectamente, todos dicen lo mismo. Mira, saludos desde Grecia. Uf, qué bonito. Así que nada, ¿por qué queremos comenzar? Pues, como vosotros veis, si os parece oportuno, hay una cosa que si os parece podemos arrancar, si le parece bien al amigo Gastón. Y habla sobre los transformadores. Mira, Gastón, hay una normativa, sobre todo aquí en Europa, con carácter europeo, que eso para la gente que está metida en electricidad o que se está introduciendo, que está estudiando en la universidad, que nos lo meten, la verdad, a cuchillo, ¿no? Y un transformador, sobre todo un transformador que pasa de media a baja tensión, lo que en otros países, sabéis, para los que nos están escuchando, antes se diferenciaba la alta tensión, los que venían de los centros de transformación, la media tensión y la baja tensión, que es la que nos llega a las industrias, a los hogares. ¿Correcto hasta ahí? Sí. Bueno, pues la media tensión, hasta la fecha, era la que nosotros teníamos un centro de transformación, bien podía ser nuestro, de la distribuidora, y esa es la que convertía en tu país. Ya me he informado, son 30 kilovoltios, los que te vienen de tensión, kilovoltios, no confundamos con kilovatios, a mí casi me mataron en un seminario por decir kilovatios, no kilovoltios, 30 kilovoltios, y lo transformábamos a 400, ¿no? Anteriormente eran 380 en trifásica, y en monofásica estamos hablando de tensión, voltaje, y 230 en la actualidad monofásica. Bueno, pues hay una normativa europea, que es el reglamento del 548 de 2014, no vamos a entrar mucho en detalle, porque la legislación aburre hasta el más pintado, de hecho es una de las asignaturas que me aburre a mí profundamente, y de hecho me duermo en los exámenes, y en las exponencias, y es que no pueden tener, para que te hagas una composición de lugar, a partir de un KVA, ¿sabéis lo que es un KVA, no? Hablamos de potencia aparente, potencia activa, potencia reactiva, ¿sí? Bueno, pues la potencia que se genera en un transformador, se expresa en realidad, todo en realidad es voltaje por intensidad, ¿vale? Pero para diferenciar la potencia aparente de la potencia activa y la potencia reactiva, utilizamos para la potencia activa los kilovatios, para la potencia aparente, utilizamos las KVAs, que generalmente son generadores de energía, y para la potencia reactiva, utilizamos los kilovatios, ¿vale? Si queréis cortarme, me interrumpís en cualquier momento, ¿vale? Sí, sí, no te preocupes. Que no quiero que se haya dado esto un monólogo. Vale. Y, en definitiva, hay una normativa que te quería comentar, Gastón, que Europa, para que te hagas una idea, en el 2008 se dio cuenta que perdía, bueno, había calculado que perdía, a ver, una media de 16,2 teravatios hora anuales. Entonces, dijo, oye, aquí hay que poner, y además se vertía a la atmósfera una cantidad de 3,7 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono. Entonces, dijeron, sobre todo sabéis que el dióxido de carbono se genera como consecuencia de utilizar, para transformar la energía, pues, materias fósiles, ¿no? Bueno, entonces, dijeron, vamos a paliar esto, de alguna forma, y vamos a hacer que los transformadores, como decía Gastón, tal vez en el 2014 no, pero que sean más eficientes con una normativa europea. Y, vale, hay unas tablas muy interesantes, que las podéis bajar de internet en el Diario Oficial de la Unión Europea, que a partir de un KBA, que sepáis que están diferenciados los diferentes tipos de transformadores. Y no os voy a aburrir con esto, pero sabéis que hay transformadores secos, transformadores sumergidos en aceite, ¿vale? Y transformadores que están en, que los van a hacer desaparecer, que están en postes, que son los famosos transformadores que generalmente son de 50 a 100 KBAs y que lleva las diferentes líneas distribuidoras de corriente, ¿vale? También quiero hacer una distinción que muchos confunden entre distribuidora y comercializadora, ¿vale? Porque hay un boom de distinguir, de no, yo soy más barato porque soy la distribuidora y tal. Ojo, todas las distribuidoras tienen su comercializadora. Una cosa es la empresa distribuidora que distribuye y mantiene y establece y crea puntos que tú solicitas para dar suministro eléctrico a las diferentes redes. Y otra cosa es la comercializadora, que es la que gestiona y administra y te cobra un plus por llevar esa gestión administrativa. De hecho, hay una diferencia entre la distribuidora, que es la tarifa ATR, que es tarifa regulada, y el diferencial, que es lo que se llevan con un marco regulado europeo, que Latinoamérica me imagino que sería diferente, las diferentes compañías. Os pongo un ejemplo puntual gráfico y ahora vamos al transformador. No se me ha olvidado el transformador, ¿eh? Un ejemplo puntual. El otro día fue a una casa de mi cuñada, está harta ya de que la visiten, y aquí es Iberdrola, mi punto donde yo estoy. Está Iberdrola, Endesa y Gar Natural. Son las grandes distribuidoras de energía. Distribuidoras. Y llegó el comercial y le dijo, oye, que yo soy más barato porque a ti te están cobrando doble en otra compañía que no es Iberdrola. Además, aquí en mi zona es Iberdrola. Pues le mintieron porque Iberdrola, el chaval que le representaba, era Iberdrola Distribución y era la comercializadora. Y es que está obligado en un marco europeo que hayan comercializadoras, aunque la distribuidora, todas las distribuidoras tienen que tener su propia comercializadora. Y luego hay comercializadoras independientes que compran, igual que esas comercializadoras, la energía a las distribuidoras. ¿Vale? O sea, que no es que estés cobrando doble, sino que había ahí un pequeño timo. Esa misma distribuidora, al llamarse Iberdrola, la gente dice, ah, es lo mismo, me estoy ahorrando. No, no, no. Está Iberdrola Distribución y las Iberdrola comercializadoras que llevan la misma comisión que cualquier otra compañía. Y os lo digo por eso, por la tarifa ATR. Porque todas pagan lo que son los gastos de distribución y peaje, que habréis escuchado el peaje, y hablaremos también de algo muy interesante que hablasteis del impuesto del sol, que muchos no lo tienen claro. ¿En qué consiste? Bueno, pues decirte que en este diario oficial de la Unión Europea, a partir de transformadores de un CAVEA, y con esto concluyo para no aburrir, tienes una tabla que está aquí, que la podéis bajar, ¿vale? No se ve en pantalla ni mucho menos. Para que te hagas una idea, Gastón, mira, una máquina de 50 CAVEAS tiene una pérdida máxima, hay dos tipos de pérdidas, una en vacío y otra en carga, ¿vale? Cuando está en marcha, de 90 vatios en carga. Sobre 50 CAVEAS. O sea que es insignificante. Claro. Y bueno, pero acá permitimos hacer la distinción, y de hecho, está muy bien. Alex, me va a entender. Alex, para Alex, más de 5 volts es... Ya, ya, salta tensión. Entonces yo cuando hablo de un transformador estoy hablando de una cosita así chiquita para... Sí. Sí. Que ahí donde lo medí y me dio 70%, que es un transformador común. Por eso, obviamente, mi profesor se debería haber referido a los transformadores eléctricos. Grandes. Pero como electrónico, eso no lo vamos a ver nunca. Grandes, grandes, grandes. Es que... No, pero fíjate, la Unión Europea además está aquí todo recogido para vuestros transformadores, que son los que yo también estoy utilizando, para electrónica, que llamáis vosotros de potencia, que a una persona que está estudiando ingeniería eléctrica, pues de potencia, hace gracia, porque... Pero en electrónica lo entiendo perfectamente. A mí me encanta la electrónica de potencia, que sepas que tu rama es una de mis ramas junto con instrumentación. Excluye, mira, transformadores con bobinas de baja tensión diseñadas especialmente para utilizarlos con rectificadores y suministro de corriente continua. O sea, eso está excluido. Así que ahí podemos vender el transformador que querramos con un coeficiente de pérdidas de, yo qué sé, del 65%. Vale, esa era una distinción que quería hacer. Si tenéis alguna pregunta, yo he arrancado con eso. No, bueno, súper interesante. Sí, yo me acuerdo los comentarios de ese video y si muchos indicaban esto que decís vos, que estaba pensado para, bueno, para electricidad y para, bueno, tensiones y potencias mucho más grande de lo que trabajamos nosotros en electrónica, sin duda. Así que, Alex, ¿estás por ahí todavía? O sea, te perdimos. Yo quería que aclarara el tema del impuesto del sol. Ah, quiere, con el dedo a la llaga, ¿no? Bueno, pues el impuesto del sol, el señor Soria, aquí en España, Gastón, resulta que es el ministro de, como bien sabéis, el ministro responsable de Industria y Energía. También tenemos que saber, antes de, y no es por esto hacer demagogia, que sepáis que casi todos los expresidentes de nuestro país están trabajando para las industrias energéticas. Por ejemplo, Aznar, José María Aznar, de tal, pues está trabajando en Endesa. Felipe González está trabajando en GAN Natural, en calidad de consultores. Es normal que defiendan a las eléctricas. Estamos hablando de expresidentes del gobierno. Esto clama al cielo. Y, bueno, y exministros en Energía también y en la banca. Sobre todo en las cajas de ahorros. Bueno, fuera, dicho esto, porque no quiero yo tampoco entrar con cierto carácter demagógico, pero sí que estaba bien dejar ese punto aclarado, se defiende mucho a las eléctricas. Para que os hagáis una idea, en 2015, el Real Decreto, el 200-2015, es un decreto que se pone de manifiesto solo en España, en contra de muchos países de la Comunidad Económica Europea. De hecho, Portugal, que es un país vecino, ¿sabes que Portugal está al lado de España, Gastón? Es la nariz de España. Yo, cuando era pequeñito, decía que era la cara, ¿no?, de España. España, el resto, el cabezón era España y Portugal era la nariz y la boca. Vale, pues, tienen parámetros distintos. Para que os hagáis una composición de lugar, el reglamento lo que te dice es que si tú te pones una instalación fotovoltaica de menos de 10 kilovatios, si te la legalizas, si te la legalizas, que luego hablaremos de la legalización, tienes que pagarle en concepto de peaje solidario, y luego hablaremos de lo que es el peaje solidario, que suena de puta madre, perdona, que estamos con críos, suena muy bien, el peaje solidario, 9 euros masiva, que es un impuesto que tenemos aquí, del 21%, es decir, prácticamente 11 euros, por kilovatio, que nosotros tengamos en esa red. Es decir, que si tenemos una red de 10 kilovatios, estamos pagando, by the face, por todo el morro, 100 euros, aproximadamente. Eso para el mercado doméstico, doméstico, doméstico. Pero es que para el mercado industrial, aparte de los 9 euros, estás pagando, aparte de esos 9 euros por kilovatio contratado, estás pagando 5 céntimos por kilovatio hora. Es decir, consumas o cedas, por excedente o por consumo. De hecho, de hecho, imagínate, esta tasa, tú estás generando energía, que eso también es otra cosa, que yo nunca entenderé, ¿vale? Sí que lo entiendo, desde el punto de vista político-económico, pero no desde el punto de vista doméstico, porque yo compro unos paneles solares, como tiene Gastón, que tiene ahí en el tejado, que me da un montón de envidia de ponérmelos yo y ponernos de acuerdo aquí para hacer una granja solar con los vecinos, con los 8 que somos, que no nos fuéramos de acuerdo ni para salir a la calle, pero bueno, nos llevamos bien. Y resulta que tú tienes un consumo, o sea, tú estás generando en el tejado electricidad, pero estás pagando, si eres una industria, esa energía que tú estás generando, la estás pagando. Imagínate, lo que está consumiendo tu frigorífico cuando tú lo abres y lo cierras, que lo estás generando tú mismo, le estás pagando una tasa al Estado. por esa generación de energía y además la registra el contador. Es alucinante. Entonces, por eso estamos un poquito indignados. Por un lado, pagas la potencia contratada y por otro lado también estás pagando. Si eres industria, he puesto el ejemplo del frigorífico, pero podría ser cualquiera, no solo lo que tú consumes, sino también los excedentes, porque entienden que estás utilizando su red eléctrica. Por ejemplo, en Portugal es mucho más interesante. Dime, dime. Interrumpo, interrumpo un minuto. Esto lo vuelve absolutamente inviable, ¿no? Esto, por supuesto. Si esto, anteriormente al 2015, esto era la panacea, Gastón. De hecho, la gente se había volcado en proyectos, de hecho, yo instalé dos huertos solares, que es conversión de un huerto agrícola, convencional, a una zona de generación de energía fotovoltaica, ¿vale? Y con carácter retroactivo, con carácter retroactivo, han arruinado a mis clientes. Porque estábamos hablando de que estaban generando, ellos sí que, no era autoconsumo, ellos ya eran promotores, ¿vale? Pues han tenido que pagar la tasa, imagínate lo que son nueve euros en un megavatio. Ellos generaban un mega, dos megas, lo había hecho a uno, una de un mega, otra de un mega y medio. ¿Sabes lo que es un mega? Estamos hablando de tener que pagar con carácter retroactivo igual 20, 30, 40 mil euros, 50 mil, así porque sí, con carácter retroactivo. Porque al ministro Soria, bueno, os explico lo que es el peaje solidario, he puesto esa cara de estreñido, pero es que a mí me enteraron ganas de... Se te escucha mal, ¿no? Gastón, tú lo escuchas correcto. Se te cortaba, sí. Sí, es como si se te cortara, no sé de por qué. ¿Me vi mejor? ¿Si me acerco más? Hoy no hemos tenido suerte. No, es una conexión, yo creo, o algo... Yo tengo 100 megas, no sé... Vale, pues sigue, sigue, lo siento. Me estarán robando, como tengo 100 megas, me están robando Wi-Fi. Seguro. El gobierno, me parece. El gobierno, seguro que me han puesto ahí una tasa y solidaria. Bueno, pues el peaje solidario consiste en que dice, bueno, es que si, eso fueron, eso fue un poquito la excusa del gobierno, Alex. Además lo dijo con todo a la cara del mundo José Manuel Soria, que es el ministro, y le dijo a todo el mundo en un comunicado, en una rueda de prensa, le dijo, es que si realmente hay personas que toman la determinación de montar placas fotovoltaicas, ¿quién va a mantener la red eléctrica que existe en las distribuidoras? En las distribuidoras. Ya no estamos hablando de red eléctrica española, que es alta tensión, que va de los centros de transformación, no, 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 de las distribuidoras, que es para lo que nosotros estamos pagando esas tarifas de peaje. Y dijo que había que ser un poco solidarios con aquellos que no teníamos placas fotovoltaicas, porque si no tendríamos nosotros que suplir con un pago extra, en definitiva, que las empresas eléctricas tenían que facturar lo mismo. Lo dijo de otra forma, pero lo veo una tomadura de pelo, ¿sabes? Al más alto nivel. Escucha, ¿puedes intentar desconectar y desconectar el micrófono a ver si se arregla? Porque es que se te escucha y todos los comentarios dicen lo mismo. Recuerda que cuando lo conectes a veces se te ponen bueno y de corto. Sí, Alex, mientras tanto, ¿sabes que me gustaría que nos hables de un poco este medidor de consumo que controlas vía internet? Sí. ¿Cuál era la potencia máxima que podía manejar? Si no lo vieron, bueno, véanlo en el canal de Alex el último video que subiste, ¿no? Sí, básicamente es un módulo que mediante wifi y wifi puedes controlar la potencia que está consumiendo un equipo, apagarlo, encenderlo y temporizarlo. La verdad es que está muy bien. De hecho, voy a abrir ahora mismo la aplicación. Creo que son 3500W eran 16 amperios a 250 voltios. Eso para cargas resistivas, ojo, que es interesante. La verdad es que yo estoy contento. Bueno, de hecho, te puedo mostrar ahora mismo desde el 9 que hice eso he consumido 4,70 kWh 4,70 kWh el calentador de agua. Sí, sí, se ve ahí. Pero la verdad es que estoy contento. Por ahora parece que funciona bastante bien, pero ya les diré más adelante qué tal. Bueno, dime. ¿Hay alguna posibilidad de modificarlo como para ponerlo en el tablero general de la casa y monitorear todo el consumo? Olvidarte del tema del corte del relé, o no lo directo. Pero, ¿cómo lo ves? ¿Es viable esto? Hombre, como poder puedes. Lo que pasa es que, claro, tienes que estar limitado a esa corriente. Yo no me iría tan, tan, justo a los 16 amperios. A lo mejor pondría, lo pondría por cada uno de los circuitos que tienes en casa. A lo mejor pondría uno por circuito. Lo veo más viable que, o a lo mejor dos circuitos juntos, no sé. Pero toda la casa en un solo circuito, 3.500 vatios, no es nada, así te pones a ver. Es decir, si conectas ya la, yo por ejemplo que tengo placas eléctricas de calentamiento, pues, es que pones la grande y la mediana ya te fuiste de los 3.500. Con lo cual, en ese caso no es viable. Pero, vamos, se podría, sí. ¿Se me escucha mejor? A ver, habla. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Ya puedes seguir contándonos que hemos tenido ahí un problema. bueno, me he perdido, me he perdido, porque he salido, me he perdido tu aparatito. Bueno, lo que estamos viendo es que no interesa, porque ahora mismo lo de las placas solares, básicamente han acabado con la posibilidad de cada uno de generar su propia red eléctrica. Hay la justificación del gobierno, básicamente, es decir, que como hay que, están usando la red eléctrica, ya sea para devolver energía o como para tomar energía, pues ellos tienen que pagar un peaje que es de mantenimiento, digamos, que es el que pagan todo el mundo, por ejemplo, el básico, cuando uno contrata la electricidad, pues, básicamente eso es lo que quieren decir. y por el desgaste de la red y demás. Entonces, no sé, ahí hay mucho por carácticas, pero bueno, es verdad que si tú das algo y luego lo quitas de esa manera, intentar hacer que todo el mundo devuelva el dinero que ya se ha pagado, digamos que con carácter retroactivo no me parece, porque de un principio, entonces, ¿para qué lo estimulaste en un principio? Primero lo estimulas y luego lo cortas y cobraslo, quitas la estimulación de un día para otro. No tiene ningún sentido, pero bueno, así son los políticos que vamos a hacer, no solo aquí en España, sino en Latinoamérica. No voy a decirlo en cualquier parte, pero vamos, digamos, a la clase que más me gusta. Bueno, seguimos con otra cosa. Y a mí me gustaría preguntarle a Alberto, en el podcast anterior, creo que habíamos hablado acerca del factor de potencia. Tengo una heladerita chiquita, que el compresor serán, no sé, 80 watts más o menos, pero el factor de potencia muy malo, creo que es 0.5. Y eso se podría solucionar muy fácilmente con un capacitor en paralelo con ese compresor. Ahora la pregunta es, ¿por qué no lo trae de fábrica ese capacito? ¿Realmente la reactiva, que sería el 50%, es despreciable para la red eléctrica? ¿O sería bueno que lo traiga incorporado de fábrica en la heladera? Bueno, de hecho, estuvisteis comentando algo bastante acertado. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí, ahora sí. Y encarece los costes. Mínimamente, pero encarece los costes. Los condensadores que se utilizan, como bien sabéis, además, sacaste un condensador muy acertado, son condensadores industriales, no son condensadores eléctricos, que son como vasos, nosotros le llamamos vasos, son los que utilizan la lavadora, son los que utilizan, sí. De 35, este es muy grande, yo calculé unos 9, 8 o 9 microfaradios, este es muy grande, pero bueno, más o menos este tamaño. Sí, bueno, el de un microondas es casi también de ese tamaño, pero de alta tensión, y cuando hablo de alta tensión estaba hablando de kilovoltios, ¿no? Pero sí, sí, son industriales, son como los que yo utilizo para corregir en temas industriales, en restaurantes, y mira, tu respuesta, se podría, lo ideal para corregir la reactiva no es corregirlo en red, sino corregirlo punto a punto, ¿vale? Esa es la corrección más eficaz. Yo corrijo en cabecera, para aquellos que no entienden lo que es corregir en cabecera, significa que directamente, hay una expresión, no sé si en Argentina se dice así, aguas arriba, aguas abajo, en electricidad se utiliza mucho, bueno, desde la cometida, ¿sabéis lo que es la cometida? Desde donde la distribuidora deja pasar ya a... Es decir, donde llega el cable eléctrico a tu casa. Donde llega el cable eléctrico, exacto, a los fusibles y tal, bueno, pues nosotros, desde el cuadro general de mando y protección, desde ahí nosotros ponemos en paralelo una batería de condensadores, que hay de diferentes tipos, y si queréis también os explico cómo funciona cada una de forma muy rápida. Pero la respuesta de Gastón, simplemente porque encarece ligeramente los costes. Mira, la categorización europea, de hecho, Europa se ha concienciado al 200%, sobre todo, además también figura en el real decreto este que te pasé, hablan de la normativa, la categorización A, B, C, D, E, A, A+, A++, AAA, como le quieran llamar, y realmente la diferencia entre uno y otro es que se están utilizando para corrección de reactiva, sobre todo, equipos con carácter inductivo, para aquellos que no lo entiendan muy bien, equipos que tienen bobinados, que generan reactiva y que varían el factor de potencia, se están utilizando condensadores. No es más que eso, Gastón, o sea, tu heladera funcionaría, funcionará muchísimo, bueno, y otra cosa también, el no poner un condensador en un equipo, hace que la obsolescencia esté relativamente programada, porque va a tener problemas de calentamiento, la vida útil de esa máquina va a ser inferior a si no lo tuviera. Sí que es cierto que el rendimiento va a ser más barato, el rendimiento no va a ser óptimo, pero la vida útil, sobre todo por problemas de calentamiento, ese desfase que hay entre la, que todos sabemos ya, entre la intensidad y la corriente, pues hace que tengamos problemas dentro de la misma, incluso circuitería. Entonces, la vida útil de cualquier equipo, se deteriora considerablemente cuando hay un desfase entre el voltaje y la corriente, lo que llamamos el coseno de phi o factor de potencia, ¿vale? Que está por debajo, 0.5 me parece una barbaridad, de hecho se han vendido LEDs, que tú lo has medido, en 0.65, pero es que la gente, y esos LEDs no duran nada, Gastón, no duran nada, duran meses. Bueno, sí, igual yo no sé si es por el factor de potencia o son malos en sí, pero igual tenemos que aclarar que hay mucha gente que cree que haciendo esto, poniendo capacitores o lo que sea, va a ahorrar en plata en su factura eléctrica y esto no es así, normalmente no va a ahorrar, no va a ahorrar. No se cobra la reactiva, entonces no va a ahorrar. No, 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 se cobra la activa. Se cobra los potencias. Eso está muy bien la puntualización, la gente, de hecho, hubo un boom aquí de, no, lo que sí que haces es aumentar la potencia útil, ¿vale? La potencia útil. Ojo, aclarar que esto no se ahorra cuando estamos hablando en casa, cuando estamos hablando en fábrica. No, no, en industria tampoco. En industria tampoco. No, os explico, a partir de una tarifa 3.0, hay diferentes tarifas, no sé si en Argentina es también así, pero a partir de una determinada potencia a nivel europeo, y eso sí que lo sabe Alex, que hay tarifas 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, bueno, tú, a partir de 15 kilovatios, el contador ya no es normal, Gastón. Es un contador que tiene, y eso sí que habrá allí, porque lo medirán, un contador que tiene maxímetro. ¿Te suenan los maxímetros? Los maxímetros miden, pues te explico, los maxímetros miden la potencia reactiva que ha generado, porque eso revierta en la red, eso no es bueno para la red eléctrica, de hecho, sabéis que lo que hace, la reactiva no genera un trabajo útil, porque almacena energía y la devuelve a la red. ¿Te acuerdas cuando te salió una potencia negativa? Que no era trabajo. Eso va para la red. Entonces, claro, eso a todos los transformadores, que son propiedad de la distribuidora, les afecta. Entonces, incluyen una penalización. Y las penalizaciones, también hay un anexo, un apartado, para que os hagáis una idea, lo tenía por aquí, cuando el coseno de FI está entre 0,85 y 0,95, es decir, a partir de 0,95 ya te pagas, en tarifas que superen los 15 kilovatios. ¿Vale? A partir de 15 kilovatios. Ya el maxímetro de teta que tiene reactiva y si el coseno de FI está entre 0,85 y 0,95 estás pagando por kilovoltioamperio hora o kilovatioamperio hora ¿vale? Que sabéis que no es kilovatiohora, es kilovoltioamperio hora, como se mide la potencia aparente, a 0,041554. Es decir, yo me he encontrado con empresas que están facturando 6.000 euros y que en reactiva están pagando 300 euros, 200 euros y que con una batería de condensadores en un año y medio lo tienen corregido. Luego hay que entrar más en detalle pero ya creo que es demasiado técnico. Entonces sí que están pagando por la reactiva. Sí, porque a partir de los 15 kilovatios. A partir de los 15 kilovatios. Normalmente no. No porque consuma más, Alex. No porque consuma más, sino porque se está tarificando y midiendo con un maxímetro, con un contador que mide exclusivamente la reactiva y que las distribuidoras, como saben que es contraproducente para ellos. Ya les interesa ponerlo. A partir del 20 de enero del 2015 entró en vigor una ley. Ya, pero es que lo que te quería decir es que al final te lo están cobrando porque digamos que lo que se pierde en aparente es más alto. Entonces ya les interesa, les sale económicamente más rentable ponerte el maxímetro que no ponértelo. Simplemente lo que quería aclarar que es que cuando estamos hablando de un entorno industrial normalmente... A de subir potencia quiere decir de tener que contratar al cliente más potencia. ¿Cómo? Que efectivamente que si se está invirtiendo en un aparente el cliente necesita más potencia. ¿Es eso lo que quieres decir? No. Y no le interesa... Da igual. Que simplemente se paga por la aparente. Que cuando tú tienes una cierta potencia ya se empieza a pagar. Que no es para todo el mundo. Que no se paga. Se paga a partir de los 15 kilovatios. A partir de los 15 kilovatios. El resto no. Vale, por eso. A partir de los 15 kilovatios se paga. Es decir, que Ford que está montando coches y que necesita los robots y va a consumir más de 15 kilovatios tiene que pagar por la aparente. Eso es lo que querías decir. Nada más. Dependerá de la legislación. Por ejemplo, a Gastón le pilla esto de sorpresa por lo que veo. Él dice que lo de más 100 metros y tal que no le suena. O sea, que no sé yo si allí en Latinoamérica o cada país tiene... No lo sé. Yo sé que en Europa existía una normativa. Claro, lo que pasa es que a nivel hogareño yo sé que en principio los medidores viejos que por ahora hay en todos lados o por mi barrio están en todos lados el viejo mecánico analógico eso la activa es es lo único que mide y la reactiva ni le va ni le viene. Ahora en una empresa o en una industria probablemente como decís vos si te pongan un logo digital y que te midan todo y puedas tener penalidades si es que el factor de potencia no es bueno o está por debajo de 0.85 con lo cual ahí sí hay que corregirlo pero en casas acá por lo menos no. A ver, aquí dicen un par de cosas dicen en Argentina a nivel industrial te ponen un medidor con cofímetro con lo cual es lo mismo con cofímetro de coseno de fi por eso y luego dice Enrique Cano García con los contadores inteligentes también se mide reactiva aunque tu potencia sea menor de 15 kilovatios en industria con entre paréntesis Sí, tiene razón lo que pasa es que si no supera esto aclarado porque veo que muy bien muy bien se apunte si por ejemplo supera el 50% para aquellos que tienen menos de 15 kilovatios si tiene el 50% de reactiva 50% que es una barbaridad por si no es 0.5 con respecto a la potencia activa sí que te obligan a pagar una penalización solo para esos casos pero son muy raros los casos en los que incluso en un hogar 0.5 es una barbaridad o sea no no tiene mucho sentido Bueno aquí también Costa Rica dicen que también lo miden para la industria y demás O sea que en Estados Unidos es igual la cadena Ford es el que ha dicho pues también Se te vuelve a escuchar mal no sé por qué ha vuelto a pasar exactamente lo mismo que había pasado antes Dice porque acá en Argentina se cobra penalización si no estás en 0.80 es decir por debajo del 0.80 ya te cobran en Argentina aquí ha bajado el 0.95 ¿Cómo? aquí ha bajado el 0.95 0.80 ya pagas una barbaridad Es que hablas sobre la reactiva y hay tres tapas dice en Argentina pasa lo mismo que hablas sobre la reactiva y hay tres tarifas que dependen del consumo la tarifa 1 hasta 9 kilovatios 2 hasta 49 kilovatios el mayor de pasa a la tercera tarifa que ya es mayor de 49 dicen el audio el micro que te falla el micro no sé si quieres intentar arreglarlo otra vez no sé qué es lo que hiciste la última vez pero pero ahora se me escucha lo he quitado y lo he quitado y lo he quitado simplemente quitarlo y ponerlo cuando veáis que hablo como un tartaja me avisáis y ya está vale pues ya se te escucha bien de hecho la mitad de las cosas que digo son tonterías o sea que no pasa nada a ver ¿se ve esto? sí perfecto sí es una bestia ¿qué es? una lámpara ¿qué? parece una lámpara ¿no? sí es una luminaria pública me la prestaron próximamente voy a voy a subir algún video al respecto tiene un factor de potencia de 0 a 9 muy buena y más hay varios modelos esta es de 200 o 300 watts no me acuerdo bien de qué de qué potencia es porque depende de la cantidad de placas que tenga pero me parece vital que tengan tengan un buen factor de potencia acá tengo los datos Alberto contanos un poco de tu canal ¿tenés un canal de YouTube? ¿cómo se llama? así la gente lo puede ver y demás sí bueno mi canal es un canal un poco heterodino porque no solo trabajo con temas de electrónica sino que se llama aprendiz de todo maestro de nada ¿eh? ¿y por qué se llama aprendiz de todo maestro de nada? porque yo invito a la gente a que hay gente que dice te tienes que especializar concretamente en esto y ser el mejor y ya está como los yankees ¿no? que por ejemplo saben de bolas negras y son los mejores sin embargo como le toque una bola roja ya tienen que llamar al otro especialista ¿no? nosotros yo creo que tanto los españoles como los latinoamericanos tenemos esa versatilidad somos los los cuerpos especiales de la élite para solucionar los problemas que nadie soluciona bueno y mi trabajo me pasa un poco en plan cortafuegos ¿no? se te ha vuelto a bañar el micrófono no sé qué pasa pero se te ha vuelto a bañar no sé si es que es la alimentación o algo es que se te escucha super raro ¿y ahora? ahora sí bueno pues no sé tengo que hay alguien que no quiere que yo emita de hecho Soria no le ha gustado el comentario que yo he hecho y a partir de ahora hablaré bien de los políticos son todos perfectos maravillosos bueno el caso es que es que tocamos un poco todo mira yo empecé estuve trabajando para una multinacional después de ser técnico especialista de automoción me fui un año a estudiar ingeniería en Alcoy que seguro que Alex conoce dónde está Alcoy y tal en Alicante que es la escuela de ingenieros y me lo tuve que dejar por razones personales era jovencito y tal y me tuve que poner a trabajar y de allí me gustaba mucho el tema de los ordenadores y bueno pues estudié ciencias empresariales y me especialicé en publicidad y marketing fijaos que giro de publicidad y marketing estuve trabajando para una multinacional casi 15 años Gastón y por eso mi canal tiene temas que tienen que ver con postproducción con infografía con diseño porque es uno de mis ha sido mi trabajo durante muchos años y de mis hobbies y ahí sí que me considero un poco yanqui el decir he estado en Wall Street ahora soy jardinero y tal hombre no quiero que mi vida coja esa deriva a mí me gustaría dedicarme a lo que estoy haciendo ahora que me encanta que es la eficiencia energética y sí que entiendo por eso estoy aquí con vosotros hoy en electrónica aparte de respaldos a la electricidad que tampoco soy un súper gurú de nada pero sí que con ese pequeño fondo de conocimiento por si tenéis alguna duda y la podemos compartir entre amigos pues qué mejor que estar aquí con vosotros y cosa que lo agradezco pero sí que me gustaría dedicarme a a lo que estoy haciendo y la electrónica reforzarla porque considero que los cerebritos no son los ingenieros industriales sino gente como Alex que estudia teleco y no porque esté aquí sino porque los de teleco la carrera de teleco tiene mucha tela tiene mucha tela y la electrónica para mí está a un nivel muy por encima de la ingeniería eléctrica ¿vale? son dos ingenieros diferentes y yo no me metería a teleco Alex yo simplemente haría esto pues con un módulo de electrónica y ya está porque sé la complejidad que tiene de hecho antes me meto a programación que también es una de mis cosas que hago yo programo en PHP en C en C que te lo comenté en C-Sarc pero nunca me metería a terminar tu carrera porque me acabaría de volver más loco de lo que estoy bueno es que escuchas dos cosas primero que el micrófono lo traje dicen que parece Stephen Hawking en The Big Bang Theory no sé por qué tío vuelve a conectarlo y desconectarlo si puede pero bueno es que si no la peña está ahí diciendo eso por una parte ah que tienes otro micrófono ¿cuál estás usando? ¿y por qué no usas el del casco? porque el del casco va mal tío el del casco va mal pero el otro el peor no creo que pueda ir peor ya te lo digo yo pero que si me lo cuesta pero si este es un micro súper caro bueno voy a ponerme el del casco que es más barato si suena mejor a veces lo barato suena mejor mira yo estoy transmitiendo con uno casero que no es más que una cápsula de tres con cinco metros de cable mallado o conectado a la placa del sonido o sea que no muy bien me gusta me gusta eso a ver si es un medio al respecto gasto ya lo hice porque hace años que lo vengo usando a lo mejor es que tienes mucha ganancia eso es verdad a lo mejor tienes mucha ganancia en el micrófono ¿no puede ser? no tienes un control de ganancia espera un momento che Alex el medidor este que vos tenés ya está me viene perfecto ¿cómo? me viene no ¿no? no ¿hola? no, no se te escucha bien decime te quería consultar ¿dónde almacenan los datos? vos tenés un histórico ¿no? vos podés ver en el celular no sé día al día lo que no estoy seguro yo creo que el almacena parte tengo que mirarlo bien pero estoy casi seguro que el almacena en el propio módulo porque lleva un modelito que es un SP8866 que si mal no recuerdo tiene 4 megas de memoria ok y seguramente el almacena ahí parte y luego en cuanto tú te conectas él descarga todo eso al teléfono o a no sé si lo tienen online no lo he comprobado pero bueno que al final lo tienes aquí y supongo que se vacía la memoria y vuelve a recaudar datos y cuando las tenga pues lo vuelve a pasar yo creo que así que funciona no estoy seguro pero no lo he puesto pero seguramente que sea así y hay una pregunta que le quería hacer si tienes algo más que comentar tú ahora a ver si nos escuchas te escuchas ahora sí o no ahora sí bueno vamos a ver cuánto dure eso digo yo hablasteis de una cosa muy interesante hace ya tiempo y dijisteis que por qué por qué no llegaba además entrasteis que sepáis en una pelea de hace muchos años de 1848 entre Tomás parecíais yo recordaba a Tomás Alva Edison y Nikola Tesla discutiendo a lo de continua y alterna fue muy interesante y dijisteis que por qué no llegaba a la continua a la casa mira en respuesta a esto en 2014 gastó por qué no llegaba a la continua a la casa ojo que para mí debería de por ejemplo podría haber no sé porque no lo he visto si es suficientemente eficiente por ejemplo que tuviera un conversor de alterna a continua central en tu casa es decir que a partir de la comitiva se llama tuvieras ahí de la cometida sí tuvieras tuvieras un transformador de y un rectificador y una fuente muy eficiente y de ahí tuvieras cables que tuvieran por ejemplo 24 voltios y luego utilizar los conversores de SS para bajar la tensión no lo sé porque no lo he calculado obviamente lo puedes enviar continua desde fuera porque a las distancias el cable pues lo fundiría con la corriente y las pérdidas serían exageradas eso está claro yo estoy hablando ya a nivel de dentro de casa bueno dentro de casa de todas formas tú has dado respuesta al efecto Joule o sea el gran problema que hay por ejemplo en las instalaciones fotovoltaicas que tiene que ver con esto que tiene que ver con esto estamos trabajando con continua estamos trabajando con 12 hasta que llega el inversor con 12, 24, 48 voltios el problema está en que si no queremos tener una caída de tensión importante que la máxima caída de tensión permitida aquí en Europa es del 3% frente a la alterna que es el 7 el gran problema es que trabajamos con bajas tensiones y la sección del cable que hay una formulita para la caída de tensión sabes que sección por longitud por tal por conductancia bueno tendría que ser una sección tremenda con lo cual la instalación sería costosísima para que no tuviéramos una caída de tensión importante ¿de cuánto estamos hablando? te hablo de la cometida desde la cometida casa es que desde la cometida casa por metro lineal con ese piensa que estamos trabajando con muy poquita tensión para que tú tuvieras una potencia decente por ejemplo ya no te digo 48 a lo mejor 96 voltios vamos a poner 48 para ponerlo el límite no usar 12 ni 24 porque te digo porque porque es mucho más fácil bajar de 48 con un conversor DSS a 3.3 o a 5 que es lo que va a usar normalmente un monitor y tal en general depende de lo que es la electrónica todos los equipos de electrónica normalmente no van a funcionar a más de 5 voltios entonces es mucho más fácil de pasar de 48 a 5 con un DSS que no pasar de 240 pasar por un transformador y luego bajarlo a de 200 o de 300 casi rectificados a los 5 voltios no sé si me explico si te explicas no sé a ver yo no estoy te explicas pero no tiene a ver insisto el gran handicap que existe a todo eso son dos uno tú quieres llegar a la casa tú quieres llegar a la cometida ¿no? donde arranca la cometida y quieres llegar con 5 o 3 voltios no, no, no yo quiero que desde la cometida que tengas 48 cuando ya estás dentro de la casa tengas un transformador que baje de los 220 de alterna a por ejemplo 48 voltios de continua y solo desde la cometida hasta las habitaciones por ejemplo tú tengas un bus o un cable que sea de continuo que te estoy hablando de que no vas a transportar por ahí 10 amperios no sé si me explico porque si tú tienes una es que sabes lo que pasa al final solo lo utilizarías Alex al final solo lo utilizarías para iluminación porque no, no, no corréjame si me equivoco cualquier todos los televisores todos los monitores hoy en día los ordenadores casi todos los pero tiene un transformador directamente en el componente electrónico de forma directa lo que es la longitud que hay entre el componente electrónico y el transformador es ínfima es decir eso está claro eso está claro pero ten en cuenta que tú no tendrías que poner ese transformador en el equipo si tú tuvieras un bus de continua no sé si me explico en ninguno de los equipos ni en la pantalla porque todos los cargadores por ejemplo de portátiles vamos a poner un ejemplo un cargador de portátiles que todo el mundo conoce hoy en día las pantallas para evitar que sean demasiado gruesas lo que hacen es que ponen un cargador igual que el del portátil el cargador se calienta y hay pérdidas porque tú dices ¿por qué no te viene ya directamente a 48 voltios o a 12? claro ¿y por qué? no, porque no tienes un bus de 48 donde tú tienes un transformador como ese lo que pasa es que es mucho más eficiente porque tienes uno solo en tu casa y todos los equipos después no necesitas poner un transformador en cada equipo en cada equipo que necesitan pero se lo puedes hacer tú directamente si por ejemplo compras claro me lo podía hacer yo pero yo te estoy hablando de que si fuera más eficiente porque si llegara a ser más eficiente porque dice oye pues con lo que nos ahorramos en hacer transformadores y con las pocas pérdidas que vamos a tener de pasar de continua a continua en vez de pasar de alterna a continua y a continua otra vez pero sabes lo que pasa Alex que todos los equipos y yo estoy de acuerdo contigo pero esto es como se ha concebido la industria desde el principio pensando en la alterna ya pero es que todos los equipos todos los equipos las cosas cambian igual que como por regulación como por regulación ahora te hacen poner paneles a partir del 2021 si yo estoy de acuerdo contigo pero si tú ahora mismo imagínate si eso se podría hacer tú lo que dices que ya desde la casa tengamos continua desde la misma casa con lo cual no hay pérdidas y además tengas un bus de 12, de 24, de 48 voltios que tú incluso lo puedas elegir ¿vale? eso está bien porque los recorridos son cortos porque no hay caídas de tensión importantes a eso te refieres y ya en continua vale pero ¿por qué no lo hacen? bueno pues porque toda la tecnología está enfocada en casi toda la tecnología es alterna eso está clarísimo eso está más claro que el agua pues es por eso básicamente por eso Alex no hay más no pero es que vuelvo y repito igual antes no tenías paneles solares en todos los edificios ahora por ley te obligan a partir de un cierto año te dicen tienes que poner un panel solar encima térmico 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 no fotovoltoico llámalo aquí pero lo ponen por legislación si tú dices mañana a partir del 2018 todas las instalaciones todas las nuevas hogares deben tener una red eléctrica de continua y un transformador de tal de que pasar de alternada a continua a partir de ese año se obliga a ponerse con lo cual pues lo harán y tú cuando compras el equipo el que te fabrica espera el que te fabrica el equipo dirá pues voy a hacer uno para esa red de continua porque me cuesta 20% menos el equipo y seguro que vendo más y verás tú como entonces se pondría a funcionar y ahora aquí la gente me dice hay gente que me dice no es que el cable tendría que ser muy grueso cuando estamos hablando de no no estamos hablando de espacios ínfimos estás hablando de la vivienda o sea no estamos hablando desde la cometida desde abajo no estamos hablando desde la vivienda desde la vivienda tú tienes ya un inversor que lo que hace es pasarte de corriente alterna a corriente continua igual que el inversor pasa de continua a alterna viceversa sí podría ser mira hay un reglamento es como lo que acabas de decir estoy de acuerdo contigo en que nada es hasta que lo es ¿no? hasta que se obliga o porque oye si se ve más eficiente ¿sabéis que en Europa hay una normativa en el reglamento electrotónico de baja tensión que yo estoy metido en esto Gastón que vamos a ser pioneros aunque ya hay gente que ya nos está cogiendo la avanzadilla es que no quiero poner empresas ni hacer publicidad ninguna pero la empresa para la que estamos trabajando es una comercializadora muy potente y resulta que nos ha ofrecido la posibilidad de empezar a instalar electrolineras ¿vale? bueno pues las electrolineras Alex hasta hace 3 años no figuraban en el reglamento electrotónico de baja tensión ahora en todos los edificios nuevos es obligatorio hacer una reserva de un porcentaje determinado que ahora no me acuerdo del reglamento que está en un anexo del TCBT el reglamento electrotónico de baja tensión que en los locales donde en el garaje tiene que haber un porcentaje destinado para el ¿cómo es? la preinstalación de una electrolinera con una potencia determinada con su ¿eh? ¿qué es? sí es gasolineras eléctricas sí es básicamente un punto eléctrico para cargar el auto pero con una potencia determinada y con una sección determinada y eso hasta la fecha eso no estaba legislado en el reglamento de baja tensión y ahora es obligatorio pues ¿por qué no en un futuro? yo ahí sí que no te voy a negar que no otra cosa es que digamos no es que toda la red eléctrica tiene que ser en continua pues no porque ya sabemos desde hace muchos años que no pero lo que tú dices es muy viable y muy lógico eliminaríamos también componentes muchos equipos igual ojo ojo que para distribución yo creo que vi en algunos países donde se estaba utilizando continua ¿por qué? porque se ahorraban los cables igual trabajaban en alta tensión pero con continua y después en la estación lo volvían y lo hacían trifásica de vuelta pero se ahorraban tres cables el problema del problema de las pérdidas no tiene nada que ver con que sea alterna o continua sino que alterna es mucho más fácil de subir en tensión y de bajar en tensión y la continua no pero si tú tienes como ahora conversores de CSS que son capaces de trabajar con mucha más potencia suelen ser más eficientes que por ejemplo un transformador de toda la vida los conversores de CNC como bien sabes estoy hablando de potencia de mi mundo no de potencia no no pero hablo de tu mundo yo hablo de tu mundo hablo de tu mundo que sabes tú mucho más que yo pero un conversor de CDC el gran problema que nosotros tenemos cuando nos encontramos con mucha electrónica de potencia electrónica de potencia no he dicho electricidad ¿vale? de potencia que es otra historia es que introduce tasas de armónicos impensables yo cuando meto analizador de redes y te digo que las tasas de armónicos cuando por ejemplo Gastón ha hecho ha analizado la serie de Fourier y ha estado viendo sobre todo las impares que yo también me dedico a eso a corregir armónicos y es un negocio que afortunadamente no lo toca a mucha gente porque no está muy especializada a pesar de lo que tal pues resulta que te deforma el neutro resulta que genera incluso que un motor vaya en sentido contrario depende si es del grupo 7 el grupo sobre todo el 1, 3, 5 y 7 ojo con los conversores de CDC que trabajan con electrónica y sobre todo con pulsos porque es contraproducente la tasa de armónicos se eleva pero me das más la razón te voy a explicar por qué perfecto te voy a explicar por qué si tú tienes un conversor de CDC en un PC depende de cómo haya sido diseñado ese conversor de CDC en ese punto será lo que le inyecta la cantidad de armónicos que pongas sin embargo si tú pones un conversor de CDC en la entrada de tu casa que está bien hecho y que está mejor filtrado lo que le llega al PC va a ser primero más filtrado con lo cual ya no necesitas poner ese conversor que puede tener un diseño peor o mejor sin embargo si tú lo centras en la comitiva ya estás haciendo ya puedes obligar al constructor o a la persona que monta esa instalación que tenga un conversor de ser general que diga oye pues que meta como mucho un tanto por ciento en armónico y no pase de ahí sin embargo si tú se lo haces a cada fabricante pues cada fabricante básicamente mete los armónicos que le da la gana hasta que se haga una regulación al respecto y vuelvo y repito lo más importante de todo esto es sobre todo por ejemplo los residuos que está reduciendo que yo no digo que esto sea viable yo no lo sé si es viable yo solo pregunto porque habría que poner a hacer los cálculos y decir pues mira pues de media a lo mejor necesitan 10 amperios de continua en una casa normal y dice pues con 10 amperios pues a lo mejor el cable va a ser demasiado largo o dice pues no pues con el cobre que necesito tampoco es tan alto y como solo necesito como dice en vez de tener 3 cables dice tengo 2 o lo que sea pues a lo mejor conviene no lo sé yo solo lo digo porque me parece me parecía una idea que podía ser que no lo sé si será pero podría digamos lógicamente creo que tiene lógica que después sea factible o no no lo sé pero bueno solo comentaba eso y ya está como has sacado el tema porque en realidad ahí ni me acordaba para que te hagas una idea una vivienda convencional estamos hablando de que de que estamos trabajando una casa mi casa por ejemplo con yo no sé vosotros pero yo con 3,3 kilovatios de potencia contratada tengo bastante ya podéis sacar los cálculos del amperaje que yo necesito para esa tensión imaginaos la yo creo sabéis por donde voy ya ¿no? yo como mínimo necesito 3,3 y aún así a veces me salta el magneto térmico ¿vale? porque bueno hay un exceso de potencia y tal o el diferencial por lo que sea porque hay una derivación ¿vale? pero en definitiva como mínimo una casa una casa mínima 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 que consume la mínima expresión como Gastón que tiene todo LED y tal que yo no tengo LED en toda la casa que es una máquina en eso con menos de 3,3 ¿qué pasa? ¿te das la luz? es que me da la luz y dice tienes una mancha blanca en el copetín yo no sabía si me estabas saludando a lo militar digo no sé si te estoy diciendo algo que te impone y me estás saludando es que tengo aquí una mancha que dicen que tengo y no es una mancha simplemente bueno pues calculad vosotros 230 con 3,3 y sacáis la intensidad con el coseno de fi respectivo y la raíz la raíz cuadrada entonces veréis que como mínimo yo necesito eso si eso fuera en continua no pero ojo ojo hablo de la que entra directamente a mi casa hablo de la que entra directamente a mi casa a mi cuadro general le mando de protección yo te estoy hablando de una red aparte que solo sea para los equipos que necesitan continua yo no voy a conectar mi lavadora o mi cocina o mi horno o mi nevera a esa red de continua yo solo voy a conectar los equipos que necesitan continua con lo cual de esos 3 kilovatios yo estoy seguro que más de 300 vatios como mucho o 400 usarás para teles y cosas así yo me apunto yo me apunto si eso se da no sé si va yo solo no, si que va si que va si la tasa de armónicos es correcta perfecto o sea no hay ningún tipo de problema lo que tengo es una línea de 12 para iluminación para el modem para el router y todas esas fuentes las tengo ahí en un cajón porque uso una que tampoco de mucha potencia son solo 5 amperes pero está bueno porque además me permite cargar unas baterías y si se corta la luz conmuta automáticamente entre la tensión de las baterías y puedo mantener todo eso prendido unas cuantas horas y claro y por ejemplo eso que dices tú Gastón tú imagínate por ejemplo en vez de utilizar toda la energía que viene del panel solar para convertirla en alterna para utilizarla la que ya viene de 48 voltios la puedes inyectar directamente al bus de 48 voltios y listo solo la regulas y la pones en 48 voltios y listo no tienes que transformar nada es decir no sé si es factible pero por lo menos no, no de hecho escucha en fotovoltaica lo hacemos en fotovoltaica cuando se hace una instalación sabéis que hay dos tipos de instalación además Gastón se ha puesto hablar mucho de fotovoltaica y la verdad de una forma muy acertada los vídeos que él ha hecho una es aislada ¿vale? y otra es conectada a la red generalmente las que yo pongo son aisladas son aisladas y aisladas sin batería ojo porque la batería encarece muchísimo lo que es la instalación muchísimo casi ¿cómo almacenas? ¿perdona? ¿cómo lo almacenas? no se aprovecha por ejemplo los proyectos que nosotros tenemos son para bombeos bombeos solares bombeos solares ¿sabes lo que es? para donde no llegan por ejemplo los transformadores donde la red eléctrica española no quiere llegar porque solo le tienes que poner un transformador para ellos solos les cobra una barbaridad poner un poste con un transformador que le llegue a ellos y tal a un punto en la montaña entonces lo que suelen hacer es aprovechar durante las horas solares pico la red eléctrica o sea la energía solar la radiación solar para que funcionen las bombas y por la noche no lo utilizan ¿sabes? está muy bueno eso es lo que se suele hacer donde no están conectados a la red no tienen que pagar ningún impuesto exacto exacto bueno por lo menos exacto pero también te digo una cosa la gran mayoría en la comunidad valenciana no está legalizada luego por otro lado no sé si lo sabíais Alex si por ejemplo tú tienes contratado 40 kilovatios y te quieres poner fotovoltaica no puedes por ejemplo no puedes decir bueno pues voy a ponerme 40 kilovatios más porque me hacen falta y tengo 80 no máximo lo que tienes contratado si quieres 80 kilovatios es decir 40 de energía de la red y 40 que te venga que nunca es así porque estás trabajando al 45 o 50% con energía fotovoltaica que sepas que te tienes que subir tienes que abrir un expediente nuevo para subirte la potencia y que te lo den o sea que mucha gente piensa no tengo 40 kilovatios más y tengo 40 más 40 80 no máximo lo que tienes en tu boletín eléctrico o sea otro hándicap otra otra zancadilla en el tema este de la fotovoltaica lo están haciendo para que no para que no se fomente el tema de de la fotovoltaica sí pero ten en cuenta yo no me preocupo ¿sabes por qué? porque al final lo que vale es el dinerito y el dinerito los va a obligar cuando las cosas sean como cuando ya la energía te cueste decir una barbaridad van a decir pues oye es que el dinerito es lo que cuesta y lo van a obligar así que eso no me preocupa igual que el tema de como tú dices de la obsolescencia programada si existen algunas cosas porque en otras estoy seguro que no las hay pero bueno va a dejar de existir porque resulta que los recursos que tenemos en este planeta son limitados y o lo arreglamos o les va a costar más caro que hacerlo en la obsolescencia programada porque si después tú el mismo producto que antes hacían en 5 euros te va a costar hacerlo 30 euros y nadie te lo va a comprar vas a tener que reutilizar los materiales que ya has usado antes o lo empiezas a ver porque los costes van aumentando es decir ahora mismo si puedes conseguir un kilo de cobre por 10 euros y mañana te cuesta 50 el mismo kilo de cobre vas a decir oye pues voy a aprovechar el kilo de cobre que usé en el aparato anterior para poder bajar el precio del dispositivo porque si no nadie me lo compra y eso al final quizás tarde pero va a cambiar pero lo va a hacer seguro vamos me juego lo que quiera de eso no tengo ninguna duda yo creo que cuando nos quedemos en recursos de hecho mira hay una hay una mira ya verás pero si hay un ejemplo Alex hay un ejemplo ¿te suena el tratado de Kioto? Sí ¿te suena el tratado de Copenhague? Sí ¿te suena el tratado de Lisboa? Bueno pues en el tratado esto es una evolución desde el de Kioto hasta el de Lisboa es una una evolución de llegar las grandes potencias mundiales que emiten la mayor cantidad de dióxido de carbono a un acuerdo en el que se reduzcan como mínimo para el 2022 que se mantengan conforme están ahora en el 2017 ¿vale? y China y Estados Unidos que eran las que más contaminación emitían finalmente no llegaron a ningún acuerdo quiero decirte que prevalece la economía frente a cómo esté el planeta en realidad es lo que te estoy diciendo llegará un momento que no lo pueden hacer porque claro cuando el planeta esté destruido cuando el planeta esté las últimas Alex es lo que he dicho yo no he dicho que eso va a ser bueno no yo te estoy diciendo que va a llegar ahora que llegue tarde puede ser pero vamos que va a llegar va a llegar eso tengo más claro que el agua porque eso es así bueno una cosa de la fotovoltaica del compañero Gastón para todos aquellos que yo quiero arrancar un curso en el canal aprendiendo todo maestro o nada cuando termine el compromiso de hacer una serie de vídeos que tengo muy poquitos vídeos pero son muy buenos los seguidores eso es lo bonito de tener pocos suscriptores Gastón y Alex que los puedes seguir porque cuando tienes tantos te gustaría responderles a todos pero es que no puedes o sea hombre yo respondo a todos los que me escriben o casi todos pues tú eres una máquina porque yo tengo solo 82 y no respondo más que a 2 o sea que cuando tenga a 1000 pobrecito fíjate en mi vídeo y verás que les respondo a si no tú tú eres una máquina tú eres una máquina bueno pero a lo que a lo que yo me quería referir es que si queréis yo voy a de hecho os podría pasar por correo electrónico uno de los proyectos para que veáis completitos porque en los paneles solares mucha gente piensa solo en que te dice esto genera por ejemplo 200 vatios el panel solar tensión cortocircuito tensión pico eso lo habréis visto en las referencias que vienen detrás tensión eficaz etcétera etcétera pero tenemos que tener en consideración también el tipo de panel solar que estamos cogiendo si es un monocristalino si es un policristalino si es un mixto luego también tenemos que tener en consideración que el factor sombra no sé si sabéis que genera consumo eso lo sabíais hay gente que no lo sabe el factor sombra genera consumo es decir allí donde se están generando zonas sombreadas lógicamente esa placa está conectada y genera consumo esa placa esa placa está consumiendo no está generando entonces eso se interpreta en fotovoltaica como pérdidas yo tengo un proyecto que con mucho gusto os paso hecho por mí con un docente con un ingeniero con el que tuve el gusto además especializado en esto y es un pdf para que le echéis un vistazo por encima y bueno pues se solucionan todas las pérdidas que en definitiva de 100 vatios al final se te quedan en una instalación que tiene ¿qué es una instalación Gastón? pues una placa fotovoltaica un regulador un inversor y ya casi casi poco más luego ya todo lo que quieras ponerle ¿no? al circuito un cuadro general de protección y mando y tal bueno pues que sepáis que de una placa al final nos quedamos con un 40 45% y eso estando bien orientada con el azimut correcto y con la altitud adecuada es muy duro es muy duro pensar que de una placa de 100 vatios al final nos quedamos con 30 útiles y depende también en el hemisferio que estemos y todas esas cositas bueno yo a la mía te cuento que llegué a sacarle una placa de 100 watts en el mejor mejor momento del día bien orientada 85 una de 100 85 claro que eso va a pasar pero directo sin inversor y sin regulador no 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 con el inversor inyectando a la red ¿ah sí? sí sí pues muy bueno muy bueno pero que claro no de media es instantánea correcto lo que yo digo es media la placa de 100 watts le llegué a sacar un pico máximo de 85 35% es bastante eso es una barbaridad eso es una barbaridad de media anual porque lo que nosotros hacemos son medias anuales estamos hablando entre un 45 y un 50% y de hecho otro inconveniente también que muchos lo ven como una ventaja es que la placa fotovoltaica se caliente en exceso baja rendimiento porque mucha gente dice más horas de sol en verano mucho mejor pues no más horas de sol peor de hecho el instituto que lo podéis entrar el instituto de meteorología el AEMET tiene todos los mapas solares que te dice dependiendo de la latitud y la altitud que nosotros estemos también no sé si Gastón el equivalente pero puede ver el AEMET y también lo tendrá en su país exactamente es que todos los países lo tienen el mapa solar las cartas solares y te dice en función de tú dónde estás cuál es la radiación solar que tienes que son los kilovatios hora por metro cuadrado y bueno pues ya te puedes hacer una una orientación de cuál es la inclinación y la latitud que tienes que tener puesta tu placa solar con independencia de que tienes que saber las pérdidas que vas a tener en el cableado pim pim pam 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 bueno muchachos súper interesante todo la verdad que Alberto un gusto enorme yo me tengo que ir ya tengo hambre yo también muchísimas gracias bueno si tienen dos minutos solo paso una sola última pregunta si existen paneles solares que sean fototérmicos y fotovoltaicos a la vez termosolares termosolares que se utiliza para sanitario ACS que ACS es agua caliente sanitaria y fotovoltaicos que son exclusivamente para para energía yo estoy diciendo uno mezclado yo sé que existen los dos separados yo digo uno que tenga fotovoltaicos y por debajo tenga los digo para refrigerar porque así mejoras la eficiencia del fotovoltaico porque reducen yo no lo conozco yo no lo conozco ese producto sí que conozco un producto que es estupendo que son unas esferas que se construyeron en Alemania que recogen la iluminación global la radiación solar global e incluso por la noche están generando energía con la luz crepuscular no sé si las habéis visto son esferas de cristal no no las he visto impresionante bueno compañeros pues muy agradecido por la invitación gracias por estar aquí con nosotros y nada un abrazo a todos los que comparten bueno pues manito arriba por favor todos eso un like un like para Gastón y un like para para Alex para Alex el mío no que somos muy poquitos de momento no me conoce mucha gente un fuertísimo abrazo a todos venga hasta luego a todos